Lo demás no es tan importante, aunque se sostiene que la forma es fondo. Lo que interesa es que el Poder Judicial actúe con honestidad, con rectitud y que tenga como único amo al pueblo de México. El problema con el Poder Judicial es que desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del periodo neoliberal, se sometieron como empleados de grupos económicos, de grupos de intereses creados, nacionales y extranjeros. Entonces, jueces, magistrados, ministros, defensores de particulares, depotentados, defendiendo a delincuentes de cuello blanco, inclusive defendiendo a empresas extranjeras en contra de empresas públicas, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, donde los principales defensores de las empresas extranjeras en el sector energético son jueces, magistrados, ministros y otras instituciones que crearon durante el periodo neoliberal a partir de las reformas llamadas estructurales. Por ejemplo, crearon un organismo para evitar los monopolios. Tiene un nombre, Confese. Nada más era esa observación. Nosotros decíamos cuál techo de cristal que se rompió. Parecía chivo en cristalería con sus actitudes. La mera verdad, yo siento que a las mujeres mexicanas nos falta altura todavía.